muy buenas chicas de youtube como están espero que bien bueno aquí estamos en un vídeo para el canal esta vez de minecraft 1.17 bueno chicos lo continuamos en el capítulo anterior y bueno estamos aquí no he querido volver arriba porque hice este pequeño túnel para seguir entre comillas para poder seguir poniendo tnt solo nos queda un stack y medio podríamos decir si un stack y medio y bueno vamos a seguir poniendo tnt y bueno he visto que hay uno que se está confundiendo porque digo que tengo 19 si en realidad tengo 17 pues para el que no se acuerde en el hace dos capítulos atrás intentamos buscar netherite también dos o tres por ahí y sólo encontramos dos así que es por eso que digo tengo que tengo 19 porque en casa en la casa en uno de los cofres donde están los minerales tengo dos de ancien debris o escombros ancestrales como o como lo conozcan y por eso digo que tengo 19 y que me falta uno para tener la armadura más el más el cómo se llama esto el estoy escuchando un gas y no sé de dónde rayos viene la armadura más en la espada por eso simplemente si sólo para que no se confundan así que ahora vamos a ir rápidamente a ver qué es lo que ocurre tenemos que ir al fondo a poner la tnt no sé si voy a gastar los 30 no sé si voy a gastar un stack va a estar muy complicado no sé cuánto quedará pero bueno voy a empezar a juntar esto así que vamos a ir bueno principalmente vamos corriendo porque en serio hizo un túnel súper largo tampoco tan largo pensé que era un poquito más largo pero bueno quiero intentar conseguir un un stack más uno de ancien debris más y si lo logro eso sería muy bueno bueno y fin ya llegamos aquí y nos alcanzó justo los 33 así que vamos a sacar rápidamente le ponemos un flechazo y nos alejamos para que no nos dé la explosión si lograra conseguir más de bueno listo ahí tenemos dos y creo que eso es todo creo que no hay más bueno primero lo primero quiero sacar esta lava porque si no me va a estar molestando así que vamos aquí rápido creo que sólo es poner ahí cierto si eso lo ponen ok bajando y a ver casi me quemó dos ancien debris más o sea que con esto ya tenemos para la armadura y la espada debería tener 19 y 19 odio la grava porque a lo mejor debajo de esta grava puede que haya ancien debris si yo no lo sé o sea nunca se sabe pero grava nunca me ha sagrado debo decirlo y tampoco la la arena de almas porque la estoy confundiendo con ancien debris uuuh estaba aquí al lado la estoy confundiendo con ancien debris de repente bueno eeeh a ver será conveniente sacar todo esto yo creo que sí a ver hacia la rápida no más nada nada bueno aquí no hay nada obviamente nada más de esta roca que posiblemente detrás de esta roca podría haber ancien debris y yo no lo sé pero parece que aquí no hay más que sólo esto o sea sólo tres más uuuh así me quemó sólo tres de ancien debris más porque al menos yo por aquí no veo eeeh a ver a lo mejor aquí puede haber algo vamos no no hay nada o sea eso es todo lo que había de ancien debris pues que aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro serán dos juntos no era uno bueno 21 con los dos que hay en casa 23 nada mal en verdad nada mal si pudiera encontrar más sería bueno bueno el problema es eso lo que se peguen entre ellos sería bueno eso es eso es le digo que ganen de acá yo digo que ganen de acá no murió ok eeeh me centré tanto en esto que no me fijé si había ancien debris alrededor pero me parece que no me parece que no será una tontera pero no no hay ancien debris cierto no hay ancien debris aquí en serio quiero gastar el stack completo así que vamos a seguir pero no sé si seguir por acá porque me está dando miedo más encima los sonidos del gas que no ayudan en nada siento que podría retroceder ir hacia un lado pero es que aquí estoy en qué bioma estoy en subsan valley no cuando salga de subsan valley voy a irme hacia la derecha si gas oh no me había fijado claro por eso hay esqueletos como no se me ocurrió eso antes eeeh subsan valley y claro por eso también hay harta grava por eso es que hay tanta grava porque la subsan valley molesta mucho con la grava eeeh ah pensé que era a ver siento que parece que por aquí no va a haber mucho que hacer a ver donde terminará subsan valley cuando termine la grava yo creo que por acá no es que en muchos lados había grava ah aquí estamos en crimson forest ya osea donde cambia esto es nether ways y subsan valley será cruzando esto nether ways si esto es subsan valley ok 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 entonces voy a ir hacia este lado ay por favor no me digas que subsan valley en serio osea literalmente estoy rodeado de subsan valley bueno filo no me queda de otra no me queda de otra en serio estoy rodeado de subsan valley no me lo puedo creer me gustaría que terminara subsan valley luego por favor pero va a ser que no va a ser que no cierto bueno yo creo que aquí ya estamos bueno 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 nos quedamos con 32 osea gastamos exactamente la mitad y vamos a ver si encontramos aquí no puedo creer que en serio esté rodeado de subsan osea osea habiendo tantos biomas estoy rodeado del peor que pueda haber para poder minar o algo ya se agrava hay en serio bueno quitamos la labita quitamos la labita quitamos la labita ahí esta bajando cierto si esta bajando y nos llevamos la y nos llevamos la netherita aqui hay mas netherite parece porque ahi hay otro y bueno o me equivoque yo creo que fui yo el que anda viendo que haya mas creo que se quite esto porque nunca se sabe si es que hay ancient debris aqui y solo prefiero ir por sectores asi que seria muy bonito muchas gracias vamos por favor te quitaste 3,2,1,3,2,1,3,2,1 y no hay nada no hay nada por aqui no hay nada por aqui no hay nada por aqui odio la souls at valley ok ok aqui esta la puedo quitar desde aca voy a morar mucho perfecto dime que hay dos aunque sea por favor no hay uno solo hay uno solo y aqui? aqui no hay nada nada de nada por favor en serio necesito no se cuanto llevamos veintitres osea veinticinco uy veintiséis veintisiete buena hola no a ver no llego proponte gracias que hay mas? no y una sanabria ok netherite no hay nada aqui aqui al menos no netherite como si fueran netherite ancient debris ancient debris aqui voy a quitar esto a ver me sorprende que la lava se quite de repente lento y otras veces se demore tanto por ejemplo aqui pareciera que se demorara tanto y despues no no hay porque 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 no hay nada aqui al menos solo me faltan treinta y dos ok sigo en el mismo bioma de si sigo en solsat vale ee osea no esta nada mal cuantos tenemos? veinticinco veintisiete ok ee vamos a subir trece catorce bueno vamos rapidamente y por favor explota y corre 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 algunos se preguntaran por que lo pones ahi en la orilla pues hay veces que no toma bien la orilla y mejor hacer que explote asi hay veces que no lo pongo porque simplemente en serio al calcular no lo toma bien pero osea se termina un poco mas alla pero hay otras veces que si lo pongo porque justo termina ahi asi que a ver que eso se quite rápido ya sabemos que hay dos de ancient debris asi que vamos a ver por aqui vamos con cuidado uuuh 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 son cinco en total son cinco ostras viste que por ejemplo aqui parece que bajara tan lento y anteriormente bajaba mas rapido pero son cinco no puede ser y todo por quitar un bloque ya que se quite la lava luego no mas algo aqui solo por si acaso nada todo esto para nada pero aun asi mira esto aqui tenemos dos y aqui tenemos tres y de donde viene esa lava viene muy arriba creo que si hay algo aqui solo para revisar no hay nada bueno tres mas eso es lo que importa tres mas vamos aqui rapidamente que cuando tenemos hay ancient debris no sabemos que es lo que hay que hacer me quedan quince detenity eeeh tenemos roca y creo que ya nos salimos de souls advantage asi es asi que ya deberia de salirnos menos grava pero por ser another way supongo que por eso hay harta lava pero bueno eh nos quedamos con treinta y dos en total en total no con los que hayamos sacado en el nether en total y creo que voy a intentar ver si es posible a ver bueno vamos rapidamente encendemos esto nos corremos un poquito y por favor que haya poca lava en el sentido de lava asi como charcos de lava ok eeeh ok si que hay lava ahora si que hay lava muchas lava espate esto es un charco no voy a decir ahora si deberia quitarse toda la lava por favor prefiero quitar eso es mucha lava voy a hacer un caminito permiso quitamos esto quitamos esto tenemos que quitar aca tambien y con eso estamos supongo no en serio apete la grava no puede ser no puede ser porque siempre chifteo cerca de la grava soy estupido o no en serio por qué no se quita osea por favor no puede ser de nuevo soy estupido Tengo que comer el pollo Porque es lo que más saturación me da Al momento de recuperar corazones Bueno Si que es profundo No, ¿por qué? Deja de caerte en la lava, por favor Ya, dejemos hacer el tonto Y empecemos a quitar esto No, no es uno solo Pensé que eran dos Y parece que solo hay uno Más encima ¿Todo esto para uno solo De Anciendebris? Así parece Así parece Solo para uno de Anciendebris Así es Es solo uno de Anciendebris Bueno Uno mejor que nada, ¿no? Uno mejor que nada El problema es Aquí como salgo después Este güey Tiene un laberinto Me quedan cinco tenetes Aprovechémoslas Listo Yo creo que con eso Ya están las cinco, ¿no? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos No, me falto Me falta un poco Ya, yo creo que ahí sí están las cinco Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Aquí Sí Sí Eh, ¿por qué? Ay, no Esto no lo tape, ¿cierto? Nada y nada Y aquí Con estas cinco TNTs Que puse ¿Habrá encontrado algo? Oh, por favor Hoy día es Le voy a poner el título Nadando en lava No, no, no Como título Hoy es día de ducharse en lava A ver TNT lista Pero aquí ya no hay nada No hay nada No hay nada Espérate, ¿de dónde viene? Que es tan alto Uff Ay, por favor Es que esto debe ser broma Voy a terminar muriendo por lava Uff Tengo miedo de que aparezca lava encima mío Y esto sigue y sigue ¿Sabes qué? Lo voy a tapar Oye, ¿por qué no lo puedo tapar? No Ay, por favor Por favor ¿Sabes qué? Voy a recuperar mi vida Y voy a hacer algo que Posiblemente me mate Pero Hay que aprovecharla Vamos Necesito que esté al máximo la vida O por lo menos Que solamente me falte Un corazón y medio Vamos Ahí sí Ahí parece que sí O sea que Literalmente era de ahí Y yo intentando hacer Tonteras Bueno, 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 bueno O sea Nos quedamos con 33 de enciendebris en total Así que Bueno, nada mal Hay que decirlo Hasta se me tiró la lava Así que Bueno, chicos Uy Así que Bueno, chicos Espero les haya gustado Darle like Suscribirse nomás Darle a la campanita A la youtube Siempre les notifique En el próximo capítulo Nos volveremos a ver Pero esta vez Estaremos Full netheral Voy a tener que regresar Me patita Y bueno En sí ¿Para cuántas piezas tenemos? 15, 20 24, 28 O sea Para 8 piezas en total O sea Para 8 herramientas en general Para 8 Pico, espada La armadura Picos O sea 4, 5, 6 6 6, 6, 6, 6 Solo 6 Ok Solo 6 Pero Bueno, chicos Espero les haya gustado Darle like Ahora sí Suscribirse ahora más Darle a la campanita Para que youtube Siempre les notifique Nos vemos en otra Ay, espérate No se cambió cámara Eh, nos vemos en otra Hasta la otra Bye, bye No se